muy buenas gente de youtube como están hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal esta vez de un juego que quise subir bueno otro 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 juego que quise subir que es para el emulador de pc 12 para android pues es un juego el cual encontré viendo vídeos pues este yo juego algunos juegos de pc 2 también para celular obviamente pero me encontré con este y está bastante genial lo malo es que no lo pude encontrar en español nada más lo encontré en inglés así que no voy a poder traducirle alguna de las cosas que están en el juego pero está bien es entendible que estuviera chino que se yo ok lo primero que nos dice es poner bueno vamos a crear nuestro carácter y vamos a ponerle ya sé cómo me llaman me llamo ahí está no sé por qué pero no me gusta tengo un nombre de usuario el que uso mucho en los juegos el cual es rai rai así ya está vamos a ponerle en siguiente se los recomiendo bastante es bastante este juego porque vi la historia en el vídeo vi la historia gráfico su modo de juego y está bastante genial este este le queda vamos a escuchar sus voces a ver cuáles ok let's go mmm a ver el lo que hmm don't get in my way now ah este me gusta bastante ya se lo dejo así confirmar sí vamos a guardar datos aquí ok no sé cómo se juega espero que no esté complicado porque si jugado juegos que están este más difícil de controlar o bueno los controles vaya la redundancia bueno vamos a ver esto me callo no sé no sé no sé no sé qué onda qué onda con eso no sé no sé no sé Se lo matan Que cara Hey, it's a rare one To the victor go the spoils, as they say I bet old man Sakaki will have a fit over this Now, if they'd only get us some reinforcements Let's head back I'm starving What kind of rations are they serving today? Huh? Huh? Actually, that came up during the last food supply meeting Got it We're having a new type of corn What? You mean that giant corn on the cob again? That's all hard to chew Hey, times are hard You should be grateful you're getting fed at all Hey, Soma I'll trade you What do you say? No way Come on, you guys You want to be left behind? Okay, no entendi casi nada de lo que dieron Está bien A simple vista De por si los gráficos se ven bastante buenos A ver como se ven a la hora de jugar Director We found a possible match for a new type god eater in the database I see What's his name? Hmm Let's get him down here to take the aptitude test Creo que hablaban de mí Creo que me van a hacer un test Algo así Los espero Y que no me hagan otra cosa Pensé que ese era yo ¿Qué es eso? 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 Sorry to have kept you waiting so long Now then Let me welcome you To humankind's last fortress Fenrir I will now test your compatibility As a member of the anti-arigami punitive force The god eaters Please Try to relax a little You'll get better results that way When you're ready Go stand in front of that case In the center of the road No, no estoy listo Según esto Van a probar mi compatibilidad Con los Este Para ser un miembro para ellos pues No sé qué me vayan a decir Creo que ya vi Bueno, no sé Oh, por Dios Me van a machucar la mano Oh, por Dios Oh, por Dios Creo que sí soy compatible Obviamente, si no, el juego se acabaría ahí Ya me tomo Vaya Congratulaciones Y como el juego se acabó Para que alguien no sé Si ni se siente Si no 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 ¿Quién es? 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 ¿Quién es?